Alguien dijo que los caminos de la vida son duros, yo tuve que andar por ellos, todo por encontrar la dicha, esta es mi historia. Si alguien ha sufrido en esta vida, por lograr aquello que ha soñado, esforzado y rendido al trabajo, es mi persona que surge desde abajo. Un día salí del pueblo amado, todavía niño y pies descalzos, lagrimeando por todo el camino, fue Buenos Aires mi anhelo y mi destino. Porque tuve tanta necesidad, nadie hacía caso a mis lamentos, todo mi tormento fue la orfandad, sin madre, sin cariño, sin más equipaje que una ilusión, partió Wilito a luchar con su destino. Desde mi laguna, la capital, fui tejiendo sueños y esperanzas, tuve cien oficios por trabajar, obrero, peluquero, de simple ayudante hasta capataz, fui construyendo mi vida con esmero. Alamá, huagas paya, abuelito. 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 Papalomita Ahora veo el fruto de mi labor Doy gracias a Dios y miro al cielo Tengo una familia, tengo un amor Bonita, mi adorada Ella ha sido bálsamo en mi dolor Y cada día es un día de nuevo empezar Ahora veo el fruto de mi labor Doy gracias a Dios y miro al cielo Tengo una familia, tengo un amor Bonita, mi adorada Ella ha sido bálsamo en mi dolor Y cada día es un día de nuevo empezar